¿Te gusta la cabeza tanto como a mí? Hoy vamos a preparar una cabecita de red Lavamos la cabecita Ponemos un fuego en la ollita 40 kilos de agua Metemos hacia adentro Quitamos los excesos Ponemos unos dientes de ajo Hojitas de labreles Regano molido Chile seco Este monte que se llama tomillo ¿Te gusta el chile? Tanto como a mí Dos chiles verdes Chile chiltepitos Pimienta gorda Clavos Molidas de pimienta Hojitas de mumo Por último, un poquito de sol Otro poquito Lo meneamos para conjugar sabores Esprimimos 5,973 gotas de naranja Ponemos otro poquito de agua Después de taparlo bien a estéril Dejamos reposar 9 horas Después de 9 horas Destapamos Sacamos la cabecita La carne tiene que quedar flojita y cooperando Atemamos una cebolla Unos ajos de dientes Unos chiles serranos Un habanero Y unos tomates rojos Que chile Partimos una cebolla morada Así como tu ex Partió tu corazón Necesitamos un molcajete Le ponemos dientes De ajo Un poquito de sol Pimienta negra recién molida Un chorrito de aceite de motor Partimos un limón Y le exprimimos un kilo Cebollita Chilito serrano Tomatillo verde De una vez El chilito banero Y por último Un puñito de cilantro Meneamos Aguacate Picamos la carne Tortillita Carnita Cebollita Cilantro Salsita 500 gotas de limón Probamos Deli Cuando vas de excursión Con el colegio Bueno Bienvenidos a la excursión Del campo de fútbol Ay que césped más chulo Menos mal que me he traído La toalla Para tumbarme un poquito Eh Paula Queda terminantemente Prohibido Pisar El césped Ya lo he pisado Eh Santiago ¿Te quieres quedar Sin excursión De campo de fútbol? No No Pues estate quietecito Bueno Como podéis observar Uy La hora de la merienda Clase Podéis tomaros Vuestros bocadillos Y snacks Bien Ahí va Ahí va Una pelota Santi pasa hermano Toma rulas Santiago Segundo aviso Perdón Ojo de tronco Que aburrimiento Yo me voy a echar unos tirritos Los chavales Ahí va Ahí va hermano Ahí va El rulas El rulas Toma hermano Que aburrimiento Manolo Le tengo Un macarra Pero como toca la bola Tú gorrilla Ven pa'ca ¿Eh? ¿Qué dices tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo hermano? ¿Una estrella? Pues claro Como el bicho Vale Pues mañana a las doce Te quiero aquí Ostras El rulas futbolista hermano Hoy vamos a preparar Taquitos de carne molida Necesitamos carne Razonamos la carne Necesitamos unos ajos Y los apachurramos Picamos Le ponemos un poquito de sol Le escribimos un chorrito de limón Metemos el menjujito Y hacemos la revolución Necesitamos una ollita Ponemos el fuego en la olla Ponemos 5 mil litros de aceite Picamos una cebolla Ponemos cebollita Y que que Tocamos la carne molida Le metemos una buena meneada Preparamos una buena salsita Le ponemos tomatitos verdes Cilantrito Dos chiles habaneros Un cuartito de cebolla Dos dientes De ajo Le ponemos un agogatito Lo cortamos Le dejamos caer todo el potasio Dejamos caer un chorrito de elixir verde Un poquito de pimienta negra Recién molida Topamos con la tapa Partimos una cebolla En figuras cuadriculíneas Preparamos unas tortillitas de maíz Hacemos una masa de bolita Abrimos la prensa Sacamos el nylon Y lo ponemos en el centro Más en el centro Cerramos la prensa Y presionamos hacia abajo Giramos un poco Sacamos el nylon Sacamos la tortilla Y lo ponemos en el comal Le damos la última vuelta Y sacamos la tortilla Así se armó la tortillita de maíz Para el taquito Preparamos Gatito desechable Para no lavar trastes Tortillita de maíz Servimos Otro Atázquese Cebollita Plantrito Salsita verde Unos limoncitos Pepinitos Un pedacito de loro verde Ponemos el elixir Y probamos Deli Cuando tu amigo Cuando tu amigo no te da comida Qué rico Ahí va Qué pedazo de bocadillo Ahí va Qué rico ¿Me das? Dame 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 Nacho Mi madre ¿Qué? Dame Nacho Mi madre Nacho Dame un poco de bocadillo Por favor Nacho 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 Por favor Dame un poco de bocada Que me estás vacilando Que me das bocadillo Una piruleta Hoy vamos a mueblar Mi cuarto Necesitamos muebles Aquí hay más Y aquí está el closet Para poder tener estos muebles Necesitamos endeudarlos Con doña Pelos O si no con copia Necesitamos un closet Para poder guardar nuestra ropa Nuestros buchis Desnudamos el closet Necesitamos un desarmador Tornillamos Y así quedó Colocamos el closet En un punto estratégico Del cuarto Aquí quedó Necesitamos un desarmador Taladramos Le metemos un taquete Atornillamos La colocamos Listo Colocamos el otro mueble Necesitamos la encultura Destapamos el equipo de sonido Cables Controles Acá afuera Este es el buber Y así quedó Necesitamos una mueble Una buena silla Para poder Editar los videos Abrimos Tapamos Atacamos el cartón Atacamos el primer atiento El espaldo Patricio Las llantitas Armamos Le damos las instrucciones No le entiendo No le entiendo nada Colocamos las ronditas Atornillamos Le damos movimientos Circulineos Tenemos el microscópico Presionamos hacia abajo Atornillamos el respaldo Y así quedó Necesitamos Necesitamos armar la mesa Atornillamos Colocamos la X Colocamos la tabla Y ahí quedó Necesitamos instalar la cama Y le ponemos las patitas Colocamos Desenvolvemos el respaldo Extendemos un tapete En esta parte Y así quedó El tapete Colocamos el colchón Ya estoy cerca A llegar A tres millones De suscriptores En YouTube Amigos Como pueden ver Así quedó Esta parte De la televisión Donde puedes ver En los videos El buffer Seguro O no sé cómo se le llame En esta parte Deje lo que es El agua de luz El tripié Para grabar Unos tiktoks En esta parte Quedó un mueble Probablemente ponga Unas gorras Que pienso coleccionar Unos tenis Cuchi Valenciagas Las colitas rojas Los muebles Que me falta colocar Ventilador El aire acondicionado 20 Pro Max Aquí quedó el closet Y en esta parte Quedó la cama Aquí entra todo Este bello cuerpo Aparte puse Un tapete Aquí dejé la silla Aquí está el escritorio Después te puedes mover aquí Puedes ver aquí Ver pasar a tu cruz A la Shakira Guadalupe Shakira Guadalupe ¿Qué onda? No me va a hacer caso Te volteas Subes tu pie aquí Te pones a ver tele A ver si te vas al balcón Y así Quedó el cuarto Y bueno amigos Así quedó Amoblado mi cuarto Si se han de maquinar Todo lo que le tuve que enviar A doña Pelos Ha valido completamente la pena Bueno eso creo Este video no ha sido con el afán De presumirles Sino con el afán De que vean Que tanto puede friar A una persona Y así Amoblé mi cuarto Niños de antes Jugando al fútbol Gonzalo ¿Quieres jugar un partido de fútbol? ¡Sí! Vale El último que toque el palo Se pone de portero Corre 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 No se vale chutar a potrón Que vale Buah Te voy a meter un golazo Gonzalo Que va Ahí va En todo el jepeto Ay Ay Perdón Gonzalo ¿Estás bien? Sí No pasa nada Javi Perdón tío Niños de ahora Jugando al fútbol Rulas hermano Pasa Pásamela Pasa Vamos a ver Tronco Te quieres esperar Tronco que no me la pasas tío Eres un chupón ¿Cómo? ¿Chupón yo? Aquí te enchufo Quita Quita hermano Tronco que me has hecho falta hermano Pero que falta Si soy de tu equipo Chupón Chupón Ahora sí que te enchufo hermano ¿Qué? 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 Hoy vamos a preparar un levantacrudo 5 mil Estoy crudo Necesitamos unos chiles Y hay que picarlos Picamos en figuras cuadriculinas Necesitamos una cebolla Picamos en figuras cuadriculinas Buscamos cilantro fresco Picamos Así quedó Necesitamos una olla que le prestamos a doña Pelos Ponemos la estufa en la olla Le prendemos fuego Le ponemos 5 mil litros de agua Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos hasta que hierva por 5 semanas Necesitamos un recipiente Le tapamos la tapa Y embrocamos el recipiente en el agua Necesitamos unas maruchas Destapamos Es cierto que la marucha no viene completamente llena Lo tapamos con una tapita Destapamos la tapa Ponemos un poquito de petróleo Y un poquito de huachicol Un poquito de salsa valentina Ponemos un poquito de tajín Metemos la cebolla Metemos el chile verde Para que amarre Un poquito de cilantro Le metemos el potasio Que se vea Aesthetic Nos partimos un limón Y le ponemos un chorrito Que chile Le metemos una buena meneada Probamos Lo probamos con una tostadita Ponemos el mismo juguito Y probamos Este es el levanta crudo 5000 Faltó algo Y esto sí o sí Es el levanta crudo 5000 De... Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el C Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Santi, te callas! ¡Por favor! Silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero llorar Entonces Según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y... 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 Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye Porque huele a cola cao ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Mmm... Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... Cola cao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que... Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? A vender los libros, ¿no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón, creo ¿Qué? ¿Tu hijo, no? Ay, sí, hijo, sí Qué paciencia Venga, chaval ¡Ay! Bueno, vamos a que tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el Warwood de inglés Pues no habré copiado yo a veces con esto, ¿eh, chaval? Uy, tú también, ¿seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora Esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero, chiquillo ¿Tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que... Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga Por el Warwood, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos Que me has caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la Play No, ni Play ni Play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño que se lleva la pasta ¡Javier! Estamos en Monterrey Y vamos a preparar ¡Cambito sooo! Necesitamos un cortecito rival Y arrachera Sazonamos Ponemos un poquito de sooo Pimienta negra recién molida Lo adherimos muy bien Hasta que penetre Lo tapamos con una capita Y lo dejamos reposar 6 meses Necesitamos un asador Pero que sale el norte Hierro Necesitamos carbón Tapamos Lo colocamos Lo prendemos Metemos la parrilla Le metemos el chorizo Le metemos el chile Cebollita asada Empalmes Pequecitos Metemos la carlita ¡Qué chile! Esperamos a que se queme 6 semanas Servimos Probamos Nos armamos un dedito Probamos Madre de tu pedazo de cinema Colega Pasa Rulo Pasa Guau Este mazo flama Está todo flama ¿Quieres unas palometas chorbas? Vale Pero solo una Madre mía Solo una Hice una colega Que Escucha Rulo Que Si tienes miedo En la película Lo que sea Vale tronca Agárrate aquí Sabes Esto es fuerte Que te proteja O me caso Corta la mano Perdón Perdón A ver Por favor ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? Que te enchufo, ¿eh? ¡Eso! ¡Pelo cebolla! ¡Tira la tienda, tonto! Que te sienta las palomas ¡Silencio! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú qué dices, vieja? Que te vas a dar una atacada patata Viendo la película de miedo ¡Gentusa! Ay, Lula Espera, espera ¡Rula! ¡Gentusa! 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 ¡Gentusa!